De las mujeres bonitas nada no tiene la paz De las mujeres bonitas también el amor no tiene De las caritas amanecen y ya te divina Saban que ya te vio amor Y aquí que yo estoy aquí Y ahora es que a poder llegar Ya llegué a eso de ti Y ahora es que a poder llegar Si no vas a poder tener Y a los poder retirar esa manita Y a los poder retirar esa manita Saban que ya te vio amor ¡Jumpa! ¡Piense! Y señor de raro Chiquitita te quisiera Pero con que te mantengo Chiquitita te quisiera Pero con que te mantengo Solo que con un sacote Con un lago rojo Y con un samarito Y ya te divina Saban que ya te divina Saban que ya te divina Al amargo y por naranja Cosas que el lago no tiene Al amargo y por naranja Cosas que el lago no tiene Y que vive en esperanza Las esperanzas Somos el niño de mi vida Somos el niño de mi vida ¡Opa! ¡Dice! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hon Cándale, sabre que ya de mi amor Voy a echarle la despedida Como la de buen dinero Voy a echarle la despedida Como la de buen dinero Pero la mano Y por tu compañero Sabre que ya de mi amor Sabre que ya de mi amor Voy a echarle la despedida